Y ahora me comunico con Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Ecuador, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes y prestigiosos medios de comunicación. Muchas gracias, Mario. Estábamos tratando también de entrar en detalle acerca de lo que significa este mapa, pero nos vamos a centrar en Ecuador. Es por eso que también su presencia, si bien Venezuela está encabezando esto, Ecuador se encuentra en esta lista. Y es gravísimo. A ver si me pueden ayudar también con el mapa para tener las cifras a la mano y poder analizar. Y sobre todo lo que ha significado también esto en los comicios electorales, en los comicios seccionales. Mario. Como no, el Ecuador al momento, desde hace aproximadamente una década, se viene transformando permanentemente en un santuario del crimen organizado transnacional. Y esto se debe específicamente a que existe un desborde de cocaína desde Colombia, aproximadamente de 750 toneladas, que ingresan a territorio ecuatoriano. Y esas, pues, conectan directamente con las diferentes plataformas internacionales, que son los puertos ecuatorianos, que no tienen mayor control y por dónde sale la gran mayoría de esta droga hacia el resto del mundo. Ahí está el primer factor, diría yo, y más importante para el nivel de violencia e inseguridad. Porque los diferentes carteles mexicanos y también una protomafia brasilera, que están operando en territorio colombiano e ingresando a territorio ecuatoriano, pues, estas organizaciones delictivas subcontratan su accionar con bandas locales, que, pues, tratan por todos los mecanismos de controlar espacios territoriales, a los cuales se les denomina santuarios, en el Ecuador hay cerca de 14 ya, y en donde se ejerce una gobernanza criminal. Gobernanza criminal conceptualizado como en donde el Estado pierde soberanía y pierde esas funciones constitucionales que debería de brindar. Por ejemplo, el tema de seguridad. Por eso es que hay mayor incremento de vacunas, de impuestos de extorsiones por parte del crimen organizado sobre la población. Esto va a ir en incremento, pues, durante este 2023. Yo creo que las cifras que acaban de presentarse, pues, podrán variar indudablemente subiendo un por encima de Colombia posiblemente para este año. Así es, estamos hablando del 25.9% aproximadamente, según el último mapa que corresponde al año 2022. Lo que usted ha dicho es muy importante. Pero el incremento de vacunas, vacunas para que nos entienda también el auditorio, se trata, pues, de estas extorsiones que se utilizan para comerciantes, para personas que simplemente quieren salir adelante con sus puestos de trabajo, o también ambulantes, como se llama aquí en el Perú. Pequeñas extorsiones que se acumulan y que mantienen prácticamente tomados esas organizaciones criminales. Desde su experiencia, y muy importante su voz aquí, Mario, como exdirector de Inteligencia de Ecuador, ¿cuáles son las medidas y los pasos que se tienen que seguir para tratar de revertir esta solución, esta problemática? Primero, tiene que haber una decisión política a nivel gubernamental de enfrentar el crimen organizado transnacional. Esto es vital e importante. Segundo, el gobierno tiene que adoptar algunas políticas y estrategias. La primera, por ejemplo, tiene que ser fortalecer los pasos que permiten el ingreso de droga en la frontera. Segundo, una militarización temporal de puertos y aeropuertos para evitar la salida de la droga. Tercero, es necesario y vital cambiar esta estrategia a una presencia disuasiva permanente. Que no es otra cosa que conjugar todos los esfuerzos de seguridad de una localidad en territorio para proporcionarle a la ciudadanía mayor tranquilidad las 24 horas del día. Cosas que no se están haciendo. Los famosos estados de excepción o toques de queda, que yo más bien los he dicho estados de decepción, porque la población en vez de tener seguridad más bien se sigue decepcionando de las acciones gubernamentales. Entonces, hay que cambiar esta estrategia. Pero fundamentalmente, el crimen organizado, la delincuencia no se combate con pie de fuerza. Eso es una parte. Se combate cuando el Estado ataca directamente el tema social. Mejor educación, mejor vivienda, mejor salud, fuentes de empleo. Ahí, verdaderamente, vamos a golpear al Estado. Y eso, para mí, se va a golpear la economía del narcotráfico y del crimen organizado. Sí, opino lo mismo que usted. La prevención y que debe estar también enmarcado en esta política de gobierno. Pero usted mencionó algo que me parece importante también profundizar. La militarización de, digamos, los puertos donde salen estas toneladas de droga y también tratar de reforzar las fronteras. Tengo entendido, también hablando con colegas, Mario, que no hay filtros correctos, no hay escáneres correctos incluso en los puertos. Hay un punto débil del gobierno que no se está trabajando mientras en las calles la gente sigue muriendo. Es completamente de acuerdo a esa información. La mayoría de puertos ecuatorianos no tienen escáneres para poder revisar los contenedores. La carga de contenedores que sale por los principales puertos es sumamente alta. Y de acuerdo al último informe de Naciones Unidas, Ecuador se transforma el principal exportador debajo de Brasil para África Medio Oriente hacia Europa. Europa, siendo un país que no es productor, se transforma en un país procesador y por eso está catalogado dentro de la administración como un país procesador. Entonces vemos que estos saltos que viene dando el país están generando una dinámica de violencia al interior. Habían inicialmente pequeñas bandas delictivas de delincuencia común que con el pasar del tiempo y con la vinculación directa con el crimen organizado y el narcotráfico se están convirtiendo en carteles de primera generación, conceptualizado como carteles de primera generación, micro carteles. O sea, un estamento abajo de lo que son ya los grandes carteles. Eso es lo que estamos viendo en el país y esa proliferación genera que cada uno de estos grupos trate de controlar un espacio territorial. Por donde vienen los dos corredores importantes que atraviesan Latinoamérica, el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. Ahí están las razones. Pero a esto hay que sumarle dos cosas fundamentales que toda América Latina tiene y que no lo han podido combatir ni sacar ningún mandatario. Es la pobreza y la inequidad. Dos factores que están transversalmente atravesando la geografía latinoamericana y que sirven de potenciadores a estas amenazas transnacionales. Así es, la desigualdad, las brechas sociales que existen y que compartimos eso transversalmente en diversos países de la región. Perdón. Preguntarle, concretamente, ¿Ecuador está en camino a ser un arcoestado? ¿Es un arcoestado? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el Ecuador está caminando a pasos apresurados hacia lo que es un estado fallido. Y eso es lamentable, pero hay que decirlo. Porque las condiciones de seguridad que tiene el país son lamentables. La cantidad de actos de violencia, sicariato y un sinnúmero de intervenciones que existe por parte del crimen organizado, pues nos permiten avizorar un camino muy rápido a la descomposición de la democracia de la sociedad. Aprovechar también esta entrevista, Mario, porque es importante preguntarle acerca de la crisis carcelaria. Los cárceles, las prisiones se están convirtiendo en bastiones de operaciones, de control maestro prácticamente de todo lo que se está realizando en las calles. Desde ahí se está dirigiendo asesinatos, homicidios, toma de terrenos y todo. ¿Qué pasa también ahí? Las cárceles ecuatorianas, las 53 cárceles ecuatorianas, son el refugio permanente de las organizaciones delictivas. Las organizaciones delictivas se tomaron los centros carcelarios en donde ellas son las que dirigen y gobiernan el centro carcelario. Muy poco puede hacer el estado con relación a este tipo de acciones, aunque últimamente el desplazamiento o movimiento que se hizo internamente de presos ha reducido en cierta forma los niveles de violencia, pues estos no han parado, esto no ha cesado. Y quiero yo que el proceso eleccionario tranquilizó un poco el ambiente de las organizaciones delictivas y también este tipo de violencia carcelaria. Sin embargo, durante el 2023 se prevé que esto va a ir en incremento porque las acciones y las medidas que está tomando el gobierno son mínimas con relación al tema carcelario. Por otro lado, las organizaciones de crimen organizado y delictivas que están operando desde los centros carcelarios, este se transforma en una universidad del delito y desde ahí se ejecutan las operaciones hacia territorio. Por eso es que existe a nivel de las ciudades estos centros de violencia que están vinculados directamente con una banda que pertenece a una de estas dos organizaciones. Sí, muy importante lo que usted dice. Ahí tenemos precisamente las cifras para todo nuestro auditorio que está haciendo también esta entrevista. México 25.2% y Ecuador 25.9%. Estamos hablando con el exdirector de inteligencia de Ecuador, Mario Pazmiño. Mario, también debo preguntarle acerca de la posibilidad de que estas medidas, o sea, estas recomendaciones que usted considera que deben adoptarse ya, ya para revertir esta situación. Ahora, teniendo en cuenta estos comicios seccionales, ¿no? Ha sido inédito hablando con algunos colegas ahí, pues en definitiva ha sido algo histórico que hostigamientos, asesinatos a candidatos para estas elecciones se haya dado de la forma como se dio. Es correcto, el ambiente preelectoral, electoral y postelectoral está muy convulsionado. Primero, preelectoralmente hubo un sinnúmero de amenazas, atentados contra candidatos y asesinato de dos candidatos a fechas ya de las elecciones. Durante el ambiente eleccionario hubo y reinó ahí un problema sumamente grave. Las encuestas de tres días atrás manifestaban otro tipo de resultados y el momento de las elecciones dan otro tipo de resultados. Esto genera un descontento ciudadano y por eso es que el observatorio de control electoral que presido está presentando el día de hoy un requerimiento al Consejo Nacional Electoral solicitando la auditoría forense de todo el proceso electoral con el propósito de determinar y sacarnos esas dudas que tanto están inquietando a la población. Yo creo que esto es importante para poder transparentar y respetar el voto de los ciudadanos. Pero es gravísimo, ¿no? Porque yo lo voy a resumir ahí. Es como el narcotráfico y como esas bandas organizadas prácticamente dirigen hasta las elecciones en algunas localidades lejanas con el asesinato de candidatos. Esto es gravísimo. Es como que instalan a sus propios candidatos o las preferencias, es decir, hostigan hasta la familia y tratan de amedrentarlos hasta el último minuto. Incluso algunos de ellos ya murieron. Sí, el tema es el siguiente. El crimen organizado se ha inquistado en el Estado ecuatoriano y ha penetrado cuatro estamentos. Esto es importante decirlo. Ha penetrado el estamento gubernamental a través de campañas políticas. Entonces, lo que acabamos de ver nosotros es el resultado de esa penetración. ¿Y por qué digo esto? Porque el momento que el candidato recibe dinero del crimen organizado se compromete directamente para trabajar ya con esa organización delictiva. No es que le van a decir al candidato que traslade la droga. No, lo que le van a decir es que le dé alguna obra, algún proyecto para ahí poder lavar el dinero. A eso se refiere. Segundo, la penetración de las organizaciones de control. O sea, se penetra Policía Nacional, se penetra Fuerzas Armadas y otras organizaciones que están encargadas de supervisar y controlar este tipo de crimen. Tercero y fundamental para mi criterio es la penetración de los operadores de justicia en donde vemos que jueces y fiscales trabajan directa o indirectamente para el crimen organizado transnacional, en donde prima no la verdad, sino la impunidad. Y cuarto elemento, la penetración de la misma sociedad. Por eso es que vemos nosotros que se están constituyendo embarriadas que se llaman santuarios y en donde esas organizaciones ejercen un control que se llama gobernanza criminal con el propósito de a futuro lanzarse como candidato de alguna dignidad. Ese es el esquema y por eso es la penetración que tiene el país. Mario, debo preguntarle ya para terminar, ¿qué piensa usted acerca de este plan de control territorial encabezado por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, para poder frenar y controlar también casos parecidos, donde pandillas y también, digamos, cabecillas de organizaciones criminales estaban ahí generando el terror y ahora la tasa de homicidios incluso bajó? Yo creo que lo que está haciendo el presidente Bukele pues es una decisión muy acertada con relación al combate frontal al crimen organizado. Con el crimen organizado no hay que estar con medias tintas ni tampoco estar visualizando primero qué hace, cómo ataca y luego reaccionar. Hay que estar primero pues tomando las acciones correctivas para poder limitar su accionar. Hay que afectar la economía del crimen organizado para reducir su capacidad de acción y eso es lo que está haciendo el presidente Bukele y me imagino que gran parte de sus estrategias están siendo copiadas en América Latina. Aunque también ahí va la crítica, ¿no? Porque todo se resume en un estado de excepción, pero por otro lado no se ve hasta estos momentos una política de prevención y educación, tanto que usted también lo ha comentado al inicio de esta entrevista. Correcto. Por eso decía yo, no todo está en el pie de fuerza, no todo está en articular operaciones de la fuerza pública. En terreno. El complemento fundamental de esta acción contra el crimen organizado está fundamentalmente en las acciones que tome en el ámbito social. Esa es la verdadera batalla que se tiene que librar. Ese es el verdadero cambio. Ahí inicia todo. Muchas gracias a Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a usted, Carmen. Muy gentil. Muchas gracias. Nos vamos a otra pausa comercial, pero no se muevan de sus pantallas porque regresamos con más información aquí en DNews. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!